Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo de los cinco webinars que hemos creado con el objetivo de cubrir las necesidades de las nuevas normativas a la hora de gestionar nuestros pacientes de sueño. Mi nombre es Marina Kraft y soy la Event Specialist de Sleep and Respiratory Care de Philips Ibérica. Comentarles que la sesión está configurada para durar una hora en total, dividida en 40 minutos de presentación general, 20 minutos de experiencia clínica con nuestros invitados, la doctora María Alfonso y el profesor Fredrik Cañadou, más la sesión de preguntas y respuestas. Recordarles que el webinar está siendo grabado para efectos de posterior difusión y en los próximos días les compartiremos el enlace del video. Es importante resaltar que su anonimato está siendo garantizado. Les invitamos a que escriban sus dudas durante todo el webinar en la sección de preguntas ubicado en la parte inferior de su pantalla y al finalizar la presentación responderemos las consultas recibidas. El tema de hoy es cómo sacar el máximo partido para dar seguimiento a tus pacientes de sueño presentado por Carlos Teixeira, nuestro especialista clínico. Carlos es técnico en neurofisiología como en un posgrado de síndrome de ardea del sueño. Tiene certificación como European Sleep Technologies, ha sido responsable del laboratorio de sueño por más de 12 años, es coordinador científico del posgrado de cronobiología y medicina del sueño y es vicepresidente de la European Society of Sleep Technologies. Sin más preámbulos, pasamos contigo Carlos. Buenas tardes a todos, espero que me estéis escuchando bien. Encantado de estar con vosotros hoy nuevamente. Gracias a los que se unirán ayer y se unen hoy también. A los que se unen hoy por la primera vez, como ha dicho mi compañero y muy bien, es el webinar número dos de esta serie de 5. Hoy entonces vamos a hablar un poco de cómo sacar el máximo partido de nuestra tecnología para dar seguimiento a sus pacientes de sueño. Ayer, los que estábamos conectados y si os acordáis, hemos enfocado mucho a la parte de adherencia a corto plazo y hoy hablaremos un poco más de las características de adherencia a largo plazo. Sin más demoras también os dejo la agenda propuesta para hoy. Abordar también a quien no tuve la oportunidad de unirse ayer los protocolos de desinfección y limpieza de filis. Hablar un poco entonces de los algoritmos que os comentaba de adherencia a largo plazo y también hablar un poco de la conectividad y adherencia de los pacientes de sueño para dar un poco pie a la experiencia clínica y es un placer, una vez más refuerzo, un placer tener doctora María Alfonso hoy con nosotros y también al profesor Frédéric Cagnadour. Sin más demoras, a los protocolos de desinfección. Antes de más, unas pequeñas consideraciones. Solo deciros que aún al día de hoy existe ningún desinfectante oficial aprobado ni por los CDC ni por la OMS para eliminar el virus que causa el COVID-19. Las directrices de estos mismos CDC lo clasifican como un patógeno emergente de categoría 1A. Por esto, esto mismo, este virus está sujeto a procedimientos estándar de esterilización y desinfección. Philips también recomienda desde siempre, no solo ahora, el uso de un filtro bacteriano o vírico en la línea principal de los equipos, sea del equipo sin humedificador o con humedificador, una vez que este equipo sea utilizado con varios pacientes y esto creo que hoy en día hace aún más sentido. De una manera general, también las instrucciones de limpieza de cada producto se incluyen en los manuales y otros procesos de limpieza y desinfección no especificados por nosotros, solo alertar que podrán afectar al rendimiento de nuestros productos. Como he referido ayer, todas las sociedades a nivel mundial, no solo a nivel mundial pero también a nivel nacional, han publicado ya directrices de ellas, pero nosotros como un fabricante estamos obligados a crear las nuestras. Tenemos también estas cartas o estos manuales o estas guías disponibles. Por favor, si alguno de vosotros tiene la necesidad o quiere que os compartamos, por favor, no hay problemas. Solo tenéis que solicitar y así lo haremos. De una manera muy sencilla, las únicas cosas que hay que hacer, que ya eran directrices contempladas antes de esta pandemia, algunas recomendaciones que son exactamente como estaba diciendo, las mismas. Limpiar el equipo solamente por el exterior, utilizando un mild detergent o detergente suave, alcohol a 70, toallitas de inside o una solución de lejía, sustituir el tubo entre pacientes y obviamente dejar que el dispositivo se seque por completo antes de enchufarlo. Esto cuando hablamos de nuestra línea de Inverstation. Igualmente, cuando hablamos del humidificador, dividimos un poco más este proceso porque el humidificador para limpiar requiere un poco más de atención, lavarlos suavemente. Tenemos tres procesos, la limpieza antes de desinfección, la desinfección y el proceso después de la desinfección. No voy a perder mucho tiempo en ello. Os dejamos aquí. Estará también grabado para la posterioridad. Cuando hablamos también de la línea laboratorial, de gente que está acostumbrada a utilizar nuestro OmniLab Advanced y el humidificador que va con nuestro OmniLab, las recomendaciones van exactamente en la misma línea y con los mismos productos a utilizar. También la recomendación de sustituir los tubos y obviamente también cambiar los filtros y limpiar los que se puedan limpiar. Para terminar toda esta parte de protocolos de desinfección, vuelvo a un protocolo que es una guía de desinfección que tenemos para nuestras mascarillas. Obviamente, habrá hospitales, laboratorios que tenéis preferencia por algún método, sea el térmico o químico o también por autoclave y también en esta misma guía consta el número de ciclos máximos que podemos submeter nuestras mascarillas. Una vez más, reforzar que cuando no respectamos sea el número de ciclos máximos, sea el tipo de desinfección que cada mascarilla puede ser submetida, podemos estar perjudicando la mascarilla, perjudicar también o no atingir el nivel de desinfección necesario y también perjudicar el rendimiento de la misma mascarilla. Bueno, también terminando con las guías de desinfección y pasando ya un poco más al grano de lo que queremos ver hoy, comentaros también de una manera bastante rápida nuestra plataforma Dream Family, que es compuesta no solo por nuestro equipo de referencia, la Dream Station, pero también por la línea de mascarillas, la Dreamware Family, el Dream Mapper y también la Dream Station Go. Obviamente, todo esto requiere una investigación. Nosotros no nos acordamos de un día al otro cómo dibujar un equipo. Este equipo de referencia, la Dream Station, ha pasado por un proceso de desarrollo en que fueran investigados y fueran estudiados más de 700 pacientes y médicos, hemos pedido su opinión y a partir de ahí hemos dibujado nuestra plataforma. En esta misma plataforma, obviamente, hay varios puntos que podemos destacar, resaltar. Obviamente, una pantalla iluminada, un feedback de uso diario, la posibilidad de resolución remota de problemas, una memoria interna y obviamente también una tarjeta SD que va a permitir leer y tener la objetividad de cuál es la adherencia de nuestro paciente. Obviamente, un filtro como cualquier otro equipo. Humidificador simplificado, que es el mismo humidificador que utilizamos en todas nuestras líneas de menstruación, sea sueño o sea ventilación, una salida del humidificador de 180 grados, que va a permitir más libertad de movimientos al paciente y algo único, una conexión de Bluetooth integrado que nos va a permitir no solo comunicar con nuestro dispositivo de diagnóstico, el Alix9one, pero también permitir conexión móvil para una monitorización remota de nuestros pacientes. Cuando hablamos de nuestra plataforma, y obviamente hace más sentido al día de hoy cuando estamos ultrapasando un periodo de pandemia, nosotros queremos minimizar el contacto del personal médico, del personal asistencial, disminuir el contacto con los pacientes y entonces con esto que obviamente tenemos que utilizar o queremos garantizar que los equipos que están utilizando en su terapia CEPAP diaria nos permiten hacer eso mismo. No solo permiten hacer eso mismo, pero también queremos estar seguros que nuestro equipo es un equipo que está obviamente científicamente validado, que tiene modos que nos puedan ayudar a ese mismo distanciamiento y con lo cual avanzamos con nuestra línea DreamStation que os puede ofrecer todo esto. Obviamente tenemos nuestro algoritmo, como he dicho anteriormente, un algoritmo clínicamente validado. Hoy mismo vamos a tener el placer de tener con nosotros el profesor Federico Niadó, que fue uno de los involucrados en esta publicación de Journal of Clinical Sleep Medicine, que tiene ya un par de años, pero que nos ha validado de alguna manera nuestro algoritmo. Aunque ha sido con una versión anterior a la DreamStation, el algoritmo se mantiene. De la cual yo me gustaría resaltar tres resultados. Uno que es que los cambios de presión utilizados durante la noche por el algoritmo auto no tuvieran efecto negativo en la arquitectura de sueño ni provocaron una fragmentación de sueño, que también es bastante importante. El IAH residual, y esto sí, bastante importante a la hora de vermos la adherencia de nuestro paciente y el IAH residual que tiene, saber que este IAH residual que podemos consultar en el informe es un IAH residual que se correlaciona con el obtenido mediante una PSG. Bastante importante este punto. Y obviamente también que el auto CEPAP fue tan efectivo como una CEPAP fija con presión establecida por una titulación PSG. Bastante importante. Importante. Obviamente cuando hablamos de una titulación y queremos que nuestros pacientes tengan una titulación con la menor presión posible, esto es el presupuesto de una tecnología de Philips. No solo DreamStation, sea cualquier producto anterior a la DreamStation, pero y algún producto que venga a futuro, nuestra tecnología y nuestra idea, el presupuesto siempre es tratar nuestros pacientes con la menor presión posible. Con lo cual, os dejo aquí también dos publicaciones que podéis ver ahí a vuestra mano derecha de las cuales puedo resaltar los dos resultados que veis aquí. Que contra nuestro competidor principal tenemos más titulaciones válidas, siendo que en grupos homogéneos y no solo tenemos más titulaciones válidas, pero de esas mismas titulaciones que son válidas, presentamos una diferencia media de presión de dos centímetros y medio de agua. Con lo cual, a la hora de tratar nuestros pacientes, estaremos seguramente tratando nuestros pacientes con la menor presión posible. Como se había comentado ayer, y hemos hablado un poco de la parte de arriba que veis en este slide, de inicio y adaptación, de características, modos que tenemos disponibles en nuestra DreamStation que nos van a ayudar a la adherencia a corto plazo. Hoy, el presupuesto o lo que nos gustaría cubrir sería el control y adherencia, con lo cual, la adherencia a largo plazo. Pasando directamente a CIPAPCheck, que es el CIPAPCheck, y no me voy también a alongar mucho, porque la doctora María Alfonso nos contará su experiencia clínica con la utilización de este modo, pero de una manera muy sencilla, es un modo que podemos utilizar para la adherencia a largo plazo, es el equipo automáticamente a cada 30 horas va a hacer un análisis del índice de eventos obstructivos. Si el paciente tiene un número de eventos obstructivos que va aumentando del inicio de las 30 horas para el final de las 30 horas, llegando al final de las 30 horas, el equipo va a subir un centímetro de agua. Este mismo modo tiene, obviamente, una posibilidad de más o menos 3 centímetros de agua, es decir, si nosotros queremos tener un paciente controlado a largo del año, y es normal que el paciente gane peso, baje de peso, ahora sí hizo daño en una rodilla y ha pasado más tiempo inactivo, coge más peso. Tenemos la capacidad o este algoritmo tiene la plasticidad de acompañar el trayecto de este paciente. Necesitando más presión, el equipo le dará, si los eventos están aumentando, necesitando menos presión, una vez que está estabilizada la vía aérea, el equipo podrá bajar la presión. Entonces, a cada 30 horas vamos a analizar el índice de eventos obstructivos, subir si los eventos están aumentando, mantener si los eventos están bajando, porque si nosotros los eventos están bajando, la vía aérea no está estable, y solo cuando tenemos 5 periodos de 30 horas consecutivas, es decir, 150 horas, en que el índice de eventos obstructivos no cambia, ahí sí el equipo bajará un centímetro de agua. Un momento, perdón. Obviamente, entonces, como modo resumen, es un equipo que va a evaluar la terapia y la eficacia de la terapia a cada 30 horas para determinar si es la presión óptima o no. Si considera que no es la presión óptima, va a ajustar automáticamente la presión fija para arriba o para abajo un centímetro de agua más, teniendo la capacidad o rango máximo de tener más o menos 3 centímetros de agua. Es decir, si el paciente tiene una presión de 10 y ponemos 10 en CPAP-Check, como máximo podría llegar a 13, como mínimo podría llegar a 7 centímetros de agua. Y obviamente, un modo que hace sentido cuando hablamos de CPAP fijo. Hablando un poco ahora también del Optistar, porque queremos que el Optistar es un... Perdón, que estoy... ¿Ok? Del Optistar. Una característica esta para equipos auto y no tanto para equipo fijo. ¿Ok? Y si un paciente tiene un auto CPAP y de alguna manera tenemos también quejas que el paciente sigue con algunos eventos al inicio de la noche, de vuestro rango de CPAP, MIN y MAX, a cada 30 horas, el equipo irá a analizar también cuál es la P90. ¿Ok? Si nosotros hacemos activación del Optistar, él empíricamente va a empezar a dos tercios de la P90 calculada para esas 30 horas. Es decir, va a empezar arriba de ese PAP-MIN, obviamente, si no es... Imaginaros que esta es nuestra P90, o aquí sería, perdón, la P90, y él empezará la terapia todos los días a dos tercios de esa misma P90. ¿Quién nos ayuda esta característica? Obviamente nos va a ayudar a eliminar los eventos residuales que existen al inicio de la noche. ¿Ok? De una manera también bastante importante, yo pongo esta slide aquí de la conectividad y la flexibilidad de la conectividad, porque la DreamStation es la única que nos puede ofrecer el único equipo del mercado que nos ofrece tres maneras distintas de solución de conectividad. Todas ellas tienen una importancia singular y yo destacaría principalmente el Bluetooth, una vez más, porque el Bluetooth nos va a permitir, como os he dicho anteriormente, no solo la transmisión de datos a menor coste o a coste cero, inclusive, pero también a nuestro dispositivo Alice Night One. De todas maneras, tanto los modems celular como el modem Wi-Fi tienen una importancia también significativa por el puerto de oximetría o si no el modem uno u otro. Podemos también utilizar el link module, el módulo solo de oximetría. ¿Y por qué os hablo de esto? Porque obligatoriamente también la oximetría es una de las cosas que consideramos o que deberíamos o que vosotros deberías considerar para analizar al seguimiento largo plazo de vuestros pacientes. Es decir, de una manera bastante sencilla con paciente que ya está sobre tratamiento, conectar un módulo de oximetría y un oximetro para tenernos acceso a un informe específico de oximetría con el paciente bajo la terapia. Obviamente, tenemos este link module que es vendido de manera separada de un modem Wi-Fi o es distinto de un modem Wi-Fi o un modem celular. Es como si fuera un modem porque es insertado en la misma zona o en la misma área del equipo, pero tiene solo la funcionalidad de conectar a nuestro equipo de diagnóstico directamente o a un cable de oximetría. Cuando hacemos esta conexión, la DreamStation irá a mostrar un icono de una buena conexión, pero también al día siguiente habrá un visto bueno de color verde que nos indicará que tenemos más de cuatro horas de terapia y datos de oximetría. ¿Qué nos puede ayudar o qué obtenemos de este informe de oximetría? Pues lo que veis en la imagen delante vuestro. Tenemos un gráfico de la oximetría que se descarga, perdón, este informe se descarga exactamente igual como el informe de adherencia que estáis acostumbrados a ver de Phyllis Respironix. Tenemos toda la línea de saturación a lo largo de la noche, también el ritmo cardíaco obtenido por la onda de pulso, una tabla con los niveles de desaturación, una tabla también reflejando la saturación más alta, la media y la más baja, perdón, y también el tiempo que pasamos en cada una de estas franjas de oximetría. ¿Por qué es importante nosotros darnos cuenta o leemos un informe de oximetría con atención? Porque, por ejemplo, si nos basamos en los dos ejemplos que os enseño y que tenéis delante vuestro, veis que si miramos solo la saturación mínima que en este caso es 76 y en este caso es 83, que os puede parecer obviamente 76 más grave que 83, pero si no nos fijamos después en los tiempos de desaturación, los números de desaturación y el tiempo que pasa en cada una de estas franjas que podemos verificarlo, no estaríamos dando el mejor tratamiento, vamos, o seguimiento de nuestro paciente porque claramente aquí podríamos observar que se trataría de un artefacto y aquí en este caso ya tenemos un paciente con varias desaturaciones a lo largo de la noche con lo cual su terapia podría beneficiar de alguna mejoría. La conectividad, como os comenté también a poco, sin duda ninguna, es muy importante que tengamos esta conectividad Bluetooth y podamos conectar a nuestro equipo de diagnóstico el ALIS9-1 con esta conexión vamos a permitir que los canales de terapia se graben como parte de un estudio de sueño. ¿Qué hacemos? Hacemos tal cual como el móvil un emparejamiento entre el ALIS9-1 y nuestro equipo vamos a obtener el flujo a través del equipo de terapia, la fuga también a través del equipo de terapia, presión en curva, el modo de terapia y después las presiones SEPAP o IPAP-EPAP dependiendo si estamos hablando de sueño o ventilación y después al final vamos a poder descargar nuestro estudio de sueño y tener toda la información sea relativa al equipo o sea también si hay eventos o no plasmada en el estudio de sueño y eso nos puede ayudar sin duda ninguna si tenemos pacientes que están sobre tratamiento ya hace tiempo y de un momento al otro se nos presentan quejas nuevamente podemos claramente utilizar este tipo de estudo para bajo terapia poder analizar qué está pasando con este paciente porque no está siendo capaz de tratarse con una terapia que se pensaba adecuada a ello y obviamente ver igual bajo terapia ver un paciente con varios eventos aunque esté en tratamiento por último y no me voy a alargar mucho daré pie a la experiencia clínica de doctora María os quería solo comentar también para después darmos pie a profesor Ganiadú hablaros de nuestra plataforma online Anchor Anywhere donde podemos hacer sin duda alguna el seguimiento de nuestros pacientes sea con modem wifi sea con modem celular sea con Dream Mapper que hemos comentado ayer que es la aplicación para involucrar al paciente que podemos tener la transmisión de datos a coste cero pero también aunque tengamos estas posibilidades podemos también descargar la tarjeta del equipo directamente a esta misma plataforma para podermos leer los datos de nuestros pacientes es decir no solo un paciente telemonetorizado podemos ver en Anchor Anywhere y creo que esta información es bastante importante y por último como se había dicho para dar pie a profesor Ganiadú que nos hablará al final solo introduciros el Adderance Profiler el Adderance Profiler es un algoritmo predictivo que tenemos dentro de nuestro Anchor Anywhere y este algoritmo predictivo nos va a ayudar de una manera muy sencilla a controlar con un símbolo tipo semáforo verde amarillo rojo cuál es la posibilidad de este paciente estar bien perdona la posibilidad de este paciente ser adherente a la terapia que le estamos proponiendo en los primeros 7 días 14 días 30 días 60 días y 90 días con un código de colores tenemos también un white paper creado sobre este Adderance Profiler si queréis también tenemos todo el placer en haceros llegar este Adderance Profiler y sin más demoras os daría pie y pasaría la palabra a doctora María Alfonso que una vez más doctora María muchas gracias por aceptar la invitación es un placer tenerla con nosotros hoy Marina por favor si es tan amable sigue tú muchas gracias Carlos ahora pasaremos a la sección de experiencia clínica comenzando por la doctora María Alfonso como había comentado mi compañero Carlos quien nos hablará de la CEPAP la doctora María es neumóloga del complejo hospitalario de Navarra trabaja desde hace 6 años en la unidad multidisciplinar del sueño del complejo hospitalario de Navarra es licenciada en medicina por la Universidad de Navarra cuenta con una tesis doctoral y en el 2016 obtuvo la acreditación experta en sueño comenzamos contigo María muy bien vale bueno muchas muchas gracias a Philips y gracias Carlos también y nada bueno pues bienvenidos a esta webinar y también bueno pues agradecer a todos los que estáis al otro lado de la pantalla que estas cosas nos tenemos que ir acostumbrando con esta época del coronavirus yo os voy a hablar sobre cómo utilizamos nosotros el C-Check el modo C-Check y para lo cual bueno me gustaría presentar a ver qué pasó aquí ahora pues un poco la unidad de sueño yo trabajo en Pamplona en el complejo hospitalario de Navarra hacemos en total cuatro estudios polisomnográficos cada día más siete poligrafías respiratorias que son todas en el domicilio el número de estudios a lo largo del año pasado fue de 2.500 aproximadamente y es una unidad multidisciplinar nosotros trabajamos codo con codo con los neurofisiólogos que son los que nos ayudan en la interpretación de toda la estadificación sobre todo de la cabeza y luego también hacemos sesiones conjuntas con otorrino pediatría neurología y también con nutrición en un comité sobre todo de atención al paciente con obesidad mórbida es una unidad acreditada también por las diferentes sociedades científicas en el medio de nuestra de siempre en el sueño y de bueno de todas las enfermedades es el paciente que es el elemento principal que es quien sufre entonces en Navarra está el médico de atención primaria que nos deriva el paciente al neumólogo al neumólogo un poco general y el neumólogo en una visita presencial valora a ese paciente y pide un estudio de sueño a la unidad de sueño que nosotros realizamos o bien una poligrafía en el domicilio o bien una polisomnografía y posteriormente está nosotros trabajamos con este Tegin que es la empresa suministradora de las terapias respiratorias en Navarra y a la vez bueno pues tenemos una consulta de enfermería de sueño que nos ayuda también en el control de nuestros pacientes y bueno en Navarra en total tenemos actualmente más de 8.700 pacientes con CEPAP y el 84% de pacientes tenemos la suerte de que estén en tratamiento o bien con la DreamStation o bien con la Remstar Pro que era el modelo digamos más el anterior la DreamStation y esto bueno pues nos hace que tengamos bueno unos datos de un cumplimiento de entre 4 horas mayor de nuestros pacientes en torno al 76% o sea la gran mayoría de nuestros pacientes son buenos cumplidores y con un cumplimiento de una hora o menor tener ese 5% y creemos desde la unidad de sueño que aparte de la interfase obviamente y bueno y de las características del paciente no es lo mismo tratar esta enfermedad con un tipo u otro de máquina de equipo entonces bueno ya en SEPAR hace mucho tiempo nos decía lo que tenía que tener una CEPAD que bueno todos los modelos lo llevan actualmente ¿no? la presión máxima una compensación automática de fugas el nivel de ruido adecuado con parámetros clínicos registrados que tenga rampa humidificador y lo que también en este manual nos decía lo que nos gustaría que tuviera la CEPAD ¿no? y sobre todo bueno pues un mecanismo de prevención de condensación del agua el control de la calidad del sueño ahora la tan deseada y más en estos tiempos de pandemia la descarga de datos remota para poder hacer una telemedicina pero también es muy importante que tengan algoritmos matemáticos de ajuste de presión que sirvan porque bueno nuestros pacientes pueden estar mejor controlados y en este caso la Dream Station como ha comentado Carlos entre otras muchas beneficios ¿no? pues tiene lo que yo llame un poco modos de ventilación a una presión continua porque ahora ya el mundo de la apnea de sueño no es poner una presión fija y ya está ¿no? sino que podemos jugar depende del equipo y en este caso con la Dream Station podemos ajustar la terapia con diferentes modos para que nuestro paciente esté mejor controlado y en este caso nosotros en Navarra pues utilizamos el C-Check que ahora os voy a a explicar sabemos que la presión de la CEPAD bueno debe de ser individualizada y hay que hacer una titulación o bien manual o bien automática o con una fórmula empírica y también sabemos que esta presión va a ir cambiando a lo largo de la vida del paciente incluso en los primeros dos o tres meses el paciente va a necesitar una u otra presión pero lo que más igual a nosotros nos inquietaba es toda esa gente que al principio los vemos durante un año o año y medio están bien pero luego ese paciente muchas veces no vamos a retirar la máquina porque es un tratamiento probablemente crónico entonces de aquí a cinco años o equis tiempo que va a pasar con esas presiones vamos a tener que volver a retitular a todos entonces bueno con esto nosotros como he comentado la mayor parte de equipos son en este caso Dream Station o bueno Renstar Pro entonces lo que hacemos es eso poner una presión inicial nosotros generalmente iniciamos en Navarra una presión de siete y como ya ha comentado Carlos el dispositivo el equipo tras 30 horas de uso va a valorar un poquito el índice de alteraciones obstructivas respiratorias y va a ser capaz de subir un punto o bajar un punto en función de este índice de tal forma que vamos a tener un margen de más o menos tres puntos que lo ha explicado entonces nosotros si ponemos a un paciente una presión de siete luego en un futuro en una revisión igual a los tres meses podemos ver que el equipo ha podido subir a nueve por ejemplo o incluso también al contrario que ha bajado esto es porque la presión es algo es un concepto más bien dinámico que no podemos dejar una presión fija y ya está y para esto este modo pues nos puede ayudar entonces bueno ¿cómo aplicamos el modo C-Checa a nuestros pacientes en tratamiento con C-PAD? os comento un poquito el algoritmo que tenemos nosotros como he comentado antes el médico de atención primaria deriva al neumólogo a una consulta presencial aunque últimamente estamos haciendo consultas telefónicas por toda la pandemia para descartar una unidad de sueño lo manda un poco apoyándose en el stopback entonces este neumólogo un poco en consulta general que llamamos lo deriva a la unidad de sueño donde nosotros a él le hacemos el estudio de sueño pertinente ese estudio de sueño nosotros no citamos al paciente a la revisión con el neumólogo sino que le informa pues por medio de un informe en el caso de que es un estudio normal le daría el alta digamos al neumólogo que le ha valorado le da el informe de alta o le pide una polisom o si no se fía digamos del resultado de la poligrafía y si es moderado este neumólogo decide o bien no iniciar la C-PAD que le daría también el informe de alta al paciente o bien iniciar ya la C-PAD y nosotros la C-PAD como tal lo hacemos en una escuela de C-PAD que está impartida por la empresa de terapias respiratorias en el domicilio entonces en el momento en el que nosotros informamos un estudio de sueño y este estudio de sueño es compatible con una amnea en grado severo en ese momento en la unidad de sueño ya prescribimos también esa C-PAD para no tener una demora una vez iniciado este equipo al mes le ven la enfermería del complejo digamos y coordinamos las visitas con esteve o bien en el domicilio la mayor parte de los casos con esteve si la evolución es negativa es decir pues el paciente no se ha adaptado del todo y la enfermera no es capaz un poco de solucionar el problema o tiene una respiración central elevada o respiración de chinestox entonces nos lo deriva ya una consulta monográfica de sueño y si esta evolución es positiva está todo correcto entonces más o menos al sexto mes de haber iniciado el tratamiento con C-PAD si la evolución es positiva le daría de alta al paciente entonces tenemos un protocolo en el que sigue tanto la consulta de enfermería como esteve en las visitas en el domicilio o en el punto fijo de esteve donde siempre el objetivo nuestro es que la lectura de la máquina sea un índice de amnia y pomnia menor de 10 de aquí entonces cuando el paciente va a la consulta de la enfermera y tenemos un índice menor de 10 empezamos ya con el C-Check ya un poco desde el inicio sin embargo si el paciente tiene más de 30 o entre 10-30 pues tendremos que valorar la fuga dependiendo si es mayor del 10% cambiaremos un poco corregiremos las fugas cambiando a mascarilla naso bucal porque quizá abra la boca el paciente le volvemos a revisar si vuelve a tener una fuga etcétera una vez que la fuga está controlada y el paciente eso está controlado con el IH activamos también el C-Check por lo tanto nosotros siempre iniciamos con una presión fija que más o menos el paciente usa durante el primer mes para la adaptación y luego en cuanto el paciente está bien adaptado y hemos corregido un problema entonces le activamos el C-Check y lo mismo si la fuga con un índice de apnea residual un poco alto menor de 10 es menor del 10% entonces es un déficit de presión lo entendemos así y le activamos el C-Check por lo tanto aproximadamente más o menos nosotros en Navarra tenemos casi el 74% de nuestros pacientes están activos con el con el modo C-Check ¿Qué ventajas tiene? Bueno creemos que es sobre todo un mayor control de la apnea a largo plazo por eso que Carlos comentaba son pacientes que igual cogen kilos o no incluso adelgazan y sobre todo en aquellos pacientes que luego nosotros con el gran volumen que es esta enfermedad que tenemos más de 8.500 pacientes en Navarra no todo lo podemos mirar y valorar todo el rato en la consulta de neumología en especializada entonces hay un momento que nosotros damos de alta al paciente cuando está todo correcto comprobamos también con una oximetría nocturna que hemos corregido la oxigenación o las desaturaciones que tenía el paciente y les damos de alta entonces el tener el modo C-Check activado bueno pues nos permite jugar un poquito con ese tema de cambios de presión también estamos evitando titular muchas veces nosotros ponemos una presión a 7 lo que estamos haciendo 7-8 y dejamos un poco que la máquina vaya haciendo el C-Check entonces estamos titulando sobre todo con titulación manual con polisomnografía en casos seleccionados pero la verdad que no estamos actualmente titulando con auto-C-PAP como hacíamos antes de tener el equipo de la Dream Station y además es un el C-Check que es bien tolerado por el paciente tenemos como he comentado el 75% con una buena cumplimentación y en general los pacientes están contentos sí que tiene el inconveniente de que obviamente no es un equipo automático es decir no funciona en tiempo real el paciente si por ejemplo una noche ha bebido más y esa noche hace más apneas no va a subir la presión la presión se va valorando como ha comentado también Carlos cada 30 horas de uso entonces no es un equipo automático y el inconveniente también que tiene es que algún paciente si no le avisas de que cambia la presión pues el paciente sí que al principio que no les avisábamos activábamos el modo y ellos pues se quejaban de que de repente la máquina que estaba a 7 pues que le da 8 y por qué o tal pero fuera de esto no le vemos mayores inconvenientes y como conclusiones bueno pues comentar eso que la presión necesaria creemos que es un concepto más dinámico y que puede ir cambiando a lo largo de la vida del paciente por eso este modo del C-Check nos permite un poco bueno pues tenerlo mejor controlado y desde luego que sacar partido a la C-PAC con todos los modos que hay por ejemplo en la Dream Station pues iban a facilitar la adaptación del paciente y también el control de la apnea del sueño muchas gracias Muchísimas gracias María por estar el día de hoy con nosotros ahora cambiaremos a inglés para la participación del profesor Frédéric Gagnadou quien nos compartirá su experiencia clínica en adherence profiler Profesor Frédéric Gagnadou es un profesor y un profesor de medicina respiratoria en el Hospital de Anger de Francia también es el presidente de la Sociedad de la Sociedad de Sleep Research y Medicina y un miembro de la Sociedad de la Sociedad European Respiratoria Sociedad Ok So thank you very much for the organization of this webinar and for inviting me and thank you to all the attendees for being connected this evening I think I can change myself to slides Ok thank you so during this presentation I will make first a small introduction on the problem of CPAP adherence which is a huge a very crucial issue in sleep apnea and then I will present the data that we obtain on the adherence profiler algorithm in our French cohort so as you all know in all chronic disease treatment adherence is a very crucial use issue and it is the case also in sleep apnea because of the dose effect of CPAP therapy on OSA symptoms and complications for example if you look at these two studies what you can see is that the more the more hours the patients use the CPAP each night and the higher is the chance to normalize the symptoms such as sleepiness assessed by the upper scale and quality of life assessed by the first questionnaire so of course it's quite difficult to determine a clear cutoff value of CPAP adherence for CPAP effectiveness but the cutoff of four hours each night abuse is often seated and what you can say for example in this study is that above this cutoff of four hours abuse you have a marked increase and a rapid increase of the chance to normalize the symptoms every score and quality of life next slide please so the interest of these cuts of four hours a day has also been highlighted regarding the cardiovascular consequence of OSA I think you all know this study that was published in the Lancet in 2005 by the Spanish group and this study showed that the patient with severe OSA and no treatment this is the red cure have an increased risk of cardiovascular evidence the study also showed that this is the blue cure that the patient with severe OSA but an adequate CPAP therapy used more than four hours a day have no increase of cardiovascular evidence and the incidence of cardiovascular disease is similar to those of snow and controls suggesting the protective effect of CPAP against cardiovascular disease provided that the device is used more than four hours a day next slide please unfortunately the protective effects of CPAP have not been confirmed by randomized controlled trial with a cardiovascular endpoint as you know there is three major randomized controlled trial the SAFE study the Rickettsa study and the ESAG study which is a Spanish study but those patients who were included in this study were at very high cardiovascular risk and also as you can see the compliance to the device was very low in this study from 2.8 in the ESAG study to 3.9 in the Rickettsa study which is below to the four hour cutoff and when the authors performed post-soc analysis and looked at what happened specifically in the patient using CPAP more than four hours a day versus control in fact there was an improvement and there was a protective effect again a major cardiovascular outcome which is stroke so if you use the device more than four hours a day probably you have a beneficial impact of CPAP therapy on cardiovascular risk next slide unfortunately when you prescribe CPAP to your patients you're not sure that all of them achieve these four hours a day of compliance and what we found here in this cohort this is the 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 Pays-Laloire Sleep cohort our French cohort and when we looked at more than 1,000 patients from the cohort were being prescribed CPAP for at least two years what we found here is that only 59% of the patients had equates compliance over four hours a day and in the remaining case they had refused CPAP or abandoned CPAP or they used the device less than four hours a night so this is a huge problem and what I've been found in this nice study or so when looking at the literature on CPAP adherence is that there have been some progress some improvement of CPAP compliance during the first years of the CPAP history here in the 90s but then when you look at what happened during the last 10 or 15 years the compliance remained very stable with no longer improvement of CPAP adherence this can be explained because CPAP adherence is a very difficult problem with several domains that influence the acceptance of the therapy of course there are some biomedical parameters that influence CPAP adherence such as for example age gender BMI OSA severity but there is also other domains that are more complex for example psychological domain and what has been nicely showed here is that the belief of the patient and the perceptions of the patients about OSA and its treatment are strong predictor of the acceptance of the device and also social demand and for example what we found in this study and that others have confirmed is that the marital status and the employment status are strong independent predictor of CPAP adherence and what we found is that patients who are living in couple and patients who are retired have a higher likelihood of being adherent to the device after two months for confounders another finding which is very important and that has been demonstrated early is that the early adherence to the device is strongly predictive of long-term adherence for example in this old study from you see that the patients using the device less than two hours have a markedly lower chance of being long-term adherent to the device compared to the patient who use more than four hours the device during the first three months and when you look at what happened more early in this study when you compare after one month of treatment regular user patients who use more than four hours and poor user who use more than four hours you can see that the difference appeared very early and at three days and seven days there is already a marked difference between these two groups so it suggests that stronger you have a chance to improve adherence in the patients next slide another important finding from the last years is the potential benefit of telemonitoring to improve CPAP adherence maybe you know this study that has been published in the blue journal this year this is a randomized study showing that if you perform telemonitoring with messaging to the patient during the first 90 days of the treatment this curve you have a beneficial impact on adherence during the first 90 days but if you stop messaging the patient and stop telemonitoring the adherence decline and there is no longer no persistent benefits in contrast if you keep on telemonitoring and messaging the patient you have a sustained benefit on treatment compliance so this study shows that telemonitoring can improve CPAP adherence and at the consequent the American academy of sleep medicine have suggested to use telemonitoring at least during the initial period of therapy in order to try to improve the adherence to the therapy next slide so I would present the study that we have performed this is a retrospective study that we performed on the French cohort which is called the sleep cohort which is a multi-center cohort in the western France including patients who are investigated for sleep apnea and some of them treated so in this study which was performed in a subgroup of our cohort we included 457 patients from this cohort all of these patients had moderate to severe OSA diagnosis and the diagnosis was made using polysemography or home sleep apnea testing in one of the seven centers who were participating to the cohort and we included in this study patients with CPAP prescription for at least 90 days using of course a Philips DreamStation CPAP device connected to Encore Anywhere Then we defined CPAP adherence as a daily CPAP use of at least four hours a day at day 90 and on the contrary non adherence was defined as either CPAP withdrawal during follow-up or a daily CPAP use below four hour a day at day 90 and then what we did is that we looked at the association between the adherence profiler prediction at day 14 and the real CPAP adherence at day 90 and we used logistic regression to evaluate the association so in this table you have the presentation of the population on this column this is the entire population 457 patients we were typical moderate to severe way safe patient with a mean age of 60 years a predominance of male obese and overweight patient with many metabolic and cardiovascular comorbidity you can note that there was 39% of hypertension quite severe with a mean age of almost 38 and 38% of the patients were retired 80% were even incoupled and the mean day CPAP use was quite high in this cohort which was 6.3 hours a day and this is the prediction of the algorithm at day 14 and you see that 82% of the patients at day 14 were predicted as future adherent patient then you can see the two separate population of the CPAP non-adherent patients at day 19 12.5% of the patients were non-adherent and the adherent group represents 400 patients 87% of the population and when we compare the two groups you see that there was some difference regarding age may gender body mass index there was also some trend for significant difference for the vital status and as you can see there was a huge difference in daily CPAP use which was almost seven hours a day in this group and the adherent group and only 2.5 hours a day in the non-adherent group and as you can see there was also a huge difference in the prediction from the algorithm and 89% of the patients were predicted as future adherent in this group compared to 30% in this group next slide so next we performed the logistic progression analysis so first we analyzed the factors on univariate analysis and as you can see there were six factors that were significantly or almost significantly associated with CPAP adherence at the 90s increasing age female gender decreasing body mass index living in couple versus not and this was quite significant retired versus active and or unemployed and this was also quite significant and as you can see the prediction of the adherence profile algorithm was strongly associated with adherence with a loss ratio of 90 then we performed a multivariable analysis which means that you combine all of these factors all together in the statistical analysis and as you can see only two factors remain significantly associated with CPAP adherence age increasing age and there was a very strong association between the adherence profiler prediction at day 14 with a odds ratio of almost 20 which means that if the adherence profiler predict you will be adherent at day 14 you have a 24 higher likelihood to be adherent at day 19 next slide please now we evaluated the performance of the algorithm in terms of sensitivity specificity and predictive values as you can see there was quite good sensitivity 90% almost 90% and 70% specificity of the adherence profiler to predict adherence at day 19 and when we look at the predictive and negative predictive values the positive predictive value was 95% which means that if the algorithm is positive say you will be adherent you have 95% of chance of being adherent but as you can see the negative predictive value was lower and this can be explained by the fact that the prevalence of non-adherence was quite low in our cohort remember only 12% of the patients were non-adherent next slide so then we address the questions of whether the other CPAP data that you can access for example the HI flow which means the residual events detected by the device the central apnea index detected by the device the leaks average leaks time with important leaks average CPAP pressure and 90% of CPAP pressure we wanted to know whether these data extracted from the device were associated with long-term adherence so when you look when we consider the average value of all of these parameters between day 0 and day 14 as you can see there was no significant association with long-term adherence no when we consider the average values of these parameters between day 0 and day 90 so until the end of the follow-up as you can see only one variable was negatively associated with CPAP adherence it was the time with important leaks as measured as the percentage of turbine time which means that if you leave the patient for three months with very important clicks it had a effect on adherence at three months so next slide to conclude what we found with this retrospective study is that telemonitoring algorithm such as adherence profiler is a relevant tool for early prediction of CPAP adherence so if you can early predict identify the patient who have a very high likelihood of adherence you can probably focus therapeutic follow-up efforts around patients with a lower likelihood of adherence and probably improve the management of the patient the difficult patient who would be potentially non-adherent and finally what we found also and that others have also found is that finally CPAP machine data including residual respiratory evidence leaks and pressure levels appears to have a limited impact on CPAP adherence except for important persistent leaks if you leave important leaks during a long period of three months as we show in the study so next slide thank you very much for your attention and I would like to thank very much also Abdelkabir Sabir which works in Philips in France and he works with me on this study and to collect this data thank you very much thank you professor for your time and presentation we are very glad to have you both here with us today I will switch to Spanish for the Q&A section if you don't let me take this time thank you professor again for your very 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 clear presentation while the rest of the attendees may I can say to them please do I encourage them please do make your questions I have a question of my own if I may direct it to you so in this cohort that you used were there any type of initial or I might have passed but I think I haven't heard were there any type of education or something in the similar or education like a CPAP school or anything like what's your regular process after a diagnosis because we know that nowadays it's very linked to whether if your patient is trained well at the beginning it's adapt or not it's also very related with the adherence that that patient has what's your opinion and what's the in regards to this cohort what is the actually flow of the patient okay thank you for this question and as you know in France people who are treated with CPAP are follow up at home with home care providers so in this cohort all the patients were treated with and follow up with the same home care provider so all the patients receive education for CPAP therapy and fit the mask and everything which was relatively standard and for all the patients at the same process of education at the initiation of the therapy but I agree with you that this is a very important point to improve compliance at the initiation of the treatment and also another point if I may to add but this is a little bit a broader question I saw very well and we know the studies that you've quoted in the sense of less than four hours more than four hours of use is this really necessary also a little bit what's your opinion should we the hallmark of four hours should be maintained should we try to increase this hallmark of four hours a night what's your personal take on this matter probably this is sensible manner but nonetheless I'd like to hear your opinion please I totally agree with you this cut-off for our is not something which is universal I think it's very different from the patients from one patient to another it's very patient according to the outcome that you are considering for example maybe for improve to improve some symptoms lower rate can be sufficient to improve symptoms in some patients what it looks like is that for for example for cardiovascular outcomes or metabolic outcomes maybe you need at least four hours but better but higher is better of course and this is just a sort of indication and this is the that we have in the literature today but I'm sure that it is not perfect I totally agree with you I think it's just an indication thank you thank you again and before before I'm going to switch to Spanish I'm sorry Professor Gagneto Doctora Maria por favor gracias también una vez más por la presentación gustaría también de de preguntar con respecto a su experiencia que ha cambiado principalmente el hecho de que podéis utilizar un modo clínico de estos que os permite de alguna manera bueno relajar es una palabra fuerte pero que os puede dejar de una manera más tranquilos con el hecho de bueno yo he dejado este paciente solo puedo verlo dentro de un año seis meses pero este modo me puede ayudar que ha cambiado principalmente en vuestra manera de seguir los pacientes pues ha cambiado sobre todo eso en el seguimiento un poquito más a largo plazo del paciente porque igual cuando lo vemos eso pues al mes a los seis meses podemos ver más pues cómo va con el equipo si necesita un cambio de presión tras una titulación si procede pero sobre todo a la hora de dar el alta al paciente donde ya pasa un poco al control del médico de atención primaria si el paciente siente mal o bueno tiene algún problema o si no a nivel también de la empresa de terapias respiratorias que siempre hace sus controles pero solo un poco hacen de filtro ellos la empresa de terapias que es la que nos dice oye este paciente que lleva en tratamiento desde hace cinco años que le disteis el alta por un buen control pues otra vez empieza con algo de sintomatología entonces tener un post por ejemplo activado el fech que a mí me da esa tranquilidad de que tú das de alta un paciente pero ese paciente puede engordar de aquí a dos años y puede engordar ocho kilos entonces va a necesitar un aumento probablemente de presión entonces claro si no tendríamos que estar titulando cada X tiempo a los pacientes y les tendríamos que ver y con el volumen tan grande de pacientes eso que sería el mundo ideal pues no lo podemos hacer entonces nos aporta sobre todo pues esa tranquilidad en el seguimiento del paciente a largo plazo muy bien muy bien gracias tenemos una pregunta para María nos preguntan ¿crees que estos modos ya se están quedando reflejados en los pliegos de los concursos públicos en cuanto a las obligaciones de revisiones bueno es una muy buena pregunta muchas gracias desde luego que el equipo es muy importante entonces cuando se hacen los pliegos pues debemos un poco acotar y creo que deberíamos solicitar cuando hacemos los pliegos pues eso equipos que podamos por ejemplo hacer una telemedicina que no todo el mundo usa esos equipos y que es un poco el futuro bueno quizá ya el presente y sí que es verdad que bueno no sé en el resto de España pero bueno nosotros nos sentimos privilegiados al tener pues más del 80% de nuestros pacientes con equipos como Dream Station o como la Restart Pro por todas las prestaciones que tienen y que igual pues en otros sitios pues no lo tienen y creo que sería algo a valorar mucho en los pliegos desde luego sí muchas gracias María nada de cualquier forma en la pantalla pueden ver el correo de mi compañero Carlos si tienen alguna consulta que quieran hacerlo de forma privada pueden hacérsela llegar a él y sin ningún problema él las atenderá y antes de despedirnos nos gustaría recordarles de nuestros próximos webinars el siguiente es el martes 23 de junio donde hablaremos de la conectividad Philips software interpretación settings creación de informes y flujos les recordamos que todas estas sesiones están siendo grabadas y posteriormente les mandaremos el enlace donde podrán verlas todas y esperamos que les haya sido de su agrado el día de hoy muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente webinar gracias una vez más doctora María y thank you again very much for your presence and great presentation thank you very much thank you thank you take care gracias a todos unas buenas tardes vale gracias hasta luego gracias hasta luego Marina no Gracias por ver el video.